¿Qué debe hacer una persona que presenta una hemorragia? Cuando una persona presenta una hemorragia que no puede ser contenida con los métodos habituales, como sería compresión o la aplicación de un torniquete, deberá asistir a un servicio de urgencias, ya que esta hemorragia pone en riesgo la vida. Dependiendo del sitio en donde exista esta hemorragia, puede haber participación multidisciplinaria y ahí es donde entra el radiólogo intervencionista para tratar de detenerla dependiendo de la ubicación, del tipo de hemorragia y del órgano que esté sangrando. ¡Gracias!